Aún sin denuncias ante la Profeco en contra de la Comisión Federal de Electricidad por parte de empresarios yucatecos, pese a las continuas quejas y protestas ante las altas tarifas de energía eléctrica. Esto fue confirmado en entrevista para Eclipse Televisión por el delegado de la Profeco en Yucatán, José Antonio Nevarez Herbera. Sin embargo, Nevarez Herbera dijo que sí persisten quejas por parte de los ciudadanos, el cual ya se cuantifica en 360 y en los últimos tres meses, las inconformidades ha rebasado la mitad de lo registrado en el 2017. El funcionario añadió, que la mayoría de quejas que destacan son los cobros excesivos, cortos repentinos del servicio, así como alteraciones de los recibos de corriente eléctrica. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez.